Muchas gracias por estar en Salud y Vida. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y así pueda disfrutar de mucho mayor contenido. Hoy te vamos a hablar de Antifludes. Antifludes es un medicamento que se utiliza para aliviar los síntomas asociados con el resfriado común y la gripe. Suele estar disponible en forma de tabletas o cápsulas y puede contener una combinación de varios ingredientes activos como paracetamol, clorfenamina y amantadina. Además, actúa combatiendo los malestares, impidiendo que los virus se repliquen. ¿En cuáles enfermedades se utiliza este medicamento? Algunas de las enfermedades que se puede usar Antifludes son combatir la fiebre, tos seca, dolor de cabeza y muscular, congestión nasal y ojos llorosos. ¿Cómo se debe utilizar este medicamento? Su vía de administración es oral. La dosis recomendada de Antifludes varía de acuerdo con la edad. Para su uso en jarabé, la dosis recomendada para niños de 3 a 5 años es una cucharada o 5 mililitros cada 8 horas. Para los niños de 6 a 12 años, la dosis recomendada es de una cucharada o 10 mililitros cada 8 horas. Para su uso en cápsulas, en adultos y niños mayores de 12 años, la dosis recomendada es una cápsula cada 8 horas. Para la solución oral, en niños de 2 a 3 años, aplicar 2 gotas por kilogramo de peso cada 8 horas. ¿Por cuánto tiempo se debe tomar? La duración del tratamiento puede variar según la condición que estés tratando. Se puede tomar durante 2 a 3 días. Sin embargo, si no surge ningún efecto, es recomendable consultar a su médico para cualquier duda que tengas del medicamento. Contraindicaciones y advertencias. Este medicamento está contraindicado en personas con antecedentes de presión, convulsiones, epilepsia y otros trastornos mentales, así como con problemas en el sistema nervioso. Finalmente, los efectos secundarios del medicamento son confusión, dificultad para respirar y anemia. Una vez más, muchas gracias por haber visto este video. Recuerda suscribirte y compartir para que pueda llegar a más personas.